¡Casi terminamos! ¿Qué opinas, señor Botón de Nieve? ¡Esto es lo peor! Tienes razón, aún le falta algo. ¡Faltas tú, muñeco! ¡Uy, se ve tan lindo! ¡Justo lo que este fuerte necesitaba! ¡Uy, ahí viene el juez! ¡Wow! Un modelo realmente impresionante. ¡Ya no soporto esto! ¡Debo salir de aquí! ¡Oh! ¡Wow! El muñeco de Nieve Bailarín es un buen toque. Tenemos un ganador. ¡Hurra! ¡Ganamos, señor Botón de Nieve! Todo gracias a ti. ¡Oh, oh! ¡Les dije que es el mejor! ¡Oye, qué crees! ¡Oigan, no es justo! ¡Sí, el muñeco hizo trampa! ¡Ataquen! ¡Guerra de Nieve! ¡Tranquilo! Tenemos un arma secreta. Al señor Botón de Nieve. ¡Buena idea! Prepárate para la guerra de nieve de tu vida. ¡Vamos! ¡Iniciando protocolo Tundra congelada! ¡Sí! ¡Congélenlos! ¡Sí! ¡Oh, chispas! ¡Oh! ¡Oigan! ¿Quién hizo eso? ¡Esto es muy divertido! ¡Dolor y miseria! ¡Esto sí es un día nevado! ¡Guerra de Nieve! Chicos, creo que perderemos esta guerra de nieve. ¡Sí, ya perdimos! ¡Master Brown jamás pierde! ¡Esperen! ¡Miren a Botón de Nieve! ¡Muñeco de Nieve al rescate! ¡Vuela alto, muñeco! ¡Qué valiente es! ¡Qué valiente es! ¡Guerra de Nieve! ¡Are TheCKs!